Vamos a conocer a un artista guanacasteco que tiene formas muy diferentes de ver y de escuchar las cosas. Valo Gómez domina el tema del folclor nacional como nadie en su medio. Ese es el estilo que lo caracteriza, pleno y sincero con su público. El mismo público que sabe de su gran talento, de su forma diferente de ver las cosas y de la forma apasionada en que defiende todo lo que tenga que ver con su tierra guanacasteca. Las fiestas de Santa Cruz comienzan el 14 de enero y terminan el 18 de enero. No importa si 14, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo o el día del juicio. Comienzan el 14 y terminan el 18. Y fuera del escenario, este hombre que ve correr el folclor por sus venas sigue siendo tan natural y auténtico como en ese. Yo no soy un carajo muy, muy, este, sofisticado para mí. Yo ahora le decía a mis amigos, mira algo, si a mí me buscaran para matarme, me encuentran rapidito. Me encuentran o en la finquita que tengo, o en la casa de mi mamá, o en mi estudio de grabación, o en Tamania, que es el bar de un amigo. Yo no camino mucho, yo ni soy un hombre que pasa normalmente haciendo música todo el día, o en labores de producción para otra gente. Por ejemplo, la Semana Cultural de Santa Cruz. De ahí hay que componer y arreglar para los de la bajura y también para la orquesta peseteado, que es como el hijo menor de los de la bajura. Y entonces todo el día se me va en eso, en componer, en arreglar, en producir. Y detrás de cámaras, detrás del escenario, no se come un pinto. Eduardo Enrique Gómez Sánchez confiesa que la música llegó a él desde muy joven. Y está convencido de que para crear la música y el chiste que le llegue al costarricense, basta con una pizca de ingenio, porque el material está en lo cotidiano, en la rutina de los ticos. La vida es preciosa, decía mi abuela que algo esconde en su alma, que no silba o canta, que no ríe, algo esconde en su alma. Yo creo que todo, cualquier cosa en la vida tiene esa chispa, esa cosita preciosa que hace reír a la gente. Y qué cosa más bonita que hace reír a la gente en vez de hacerle llorar. Entonces, este, siempre aparece, siempre va a aparecer. Hoy se encontró con un público variado. Muchos escucharon por primera vez la intensidad de su show. Y como suele ser, en términos de minutos se sintieron acumulados. ¡Adiós, Moreña! ¡Gracias!